¿Qué es lo último que sabemos acerca de los cambios que SpaceX anunció que ha realizado o realizará en Starship? Bueno, Elon destacó algunos de esos cambios. Quizás el cambio más importante del que habló fue que SpaceX implementará algo llamado puesta en escena en caliente. Para quienes no son entusiastas de los cohetes, si miran el último lanzamiento de Starship, verán que hubo un pequeño problema con la puesta en escena, que es cuando Starship, la parte superior del vehículo, se separa del propulsor Super Heavy. No se separó de la forma en que estaba previsto durante ese vuelo, y el vehículo comenzó a girar fuera de control. Entonces, en el futuro, van a usar un método conocido como puesta en escena en caliente, que suena bastante interesante. Básicamente, los motores de la nave espacial Starship, que puedes ver en ese video en la parte superior, se encenderán mientras el propulsor Super Heavy todavía está conectado. De hecho, esta es una técnica que los rusos han utilizado en sus vehículos espaciales. Pero significa que van a tener que tomar precauciones adicionales para asegurarse de que esos motores no quemen la parte superior del propulsor Super Heavy. Así que ese es uno de los cambios más grandes. Elon también detalló algunas actualizaciones que le hicieron a los motores. Si recuerdas, muchos de los motores en la parte inferior del propulsor se apagaron durante el lanzamiento, y con suerte evitarán que suceda en el futuro. En caso de que te lo hayas perdido, hemos informado el viernes por la tarde, junto con mis colegas Julian Tan y Katie Booth, que SpaceX está haciendo una licitación. Básicamente ofrecen a los empleados acciones en SpaceX, cuya valoración de 150 mil millones de dólares sigue subiendo. Pero lo más interesante son los 5 mil millones de dólares en el balance. Al ser una empresa privada, te haces una idea de su salud financiera. Pero en el SpaceX posterior a eso, Musk habló de cuánto están gastando en el programa Starship. ¿Qué dijo sobre eso? Bueno, dijo que hasta el momento han invertido unos 2 mil millones y espera que este año se acerque a los 3 mil millones de dólares. Y no es ninguna sorpresa. Probablemente, no, definitivamente es el programa más complicado que ha implementado SpaceX hasta la fecha. Así que supongo que ese número seguirá aumentando. ¿Y cuál es el plan a partir de aquí? Ya sabes, Musk tiene una tendencia a no cumplir sus propios plazos autoimpuestos. Pero, ¿qué sabemos sobre los planes para más lanzamientos de Starship? Bueno, a él le encanta el número 6. No sé si te has dado cuenta, pero cada vez que da una actualización, dice que faltan 6 semanas. Y durante el Twitter Spaces habló de las actualizaciones que le harán a la plataforma Starbase. En el último lanzamiento, causaron bastante daño en el área circundante y en su propia plataforma de lanzamiento. Así que le están haciendo un montón de actualizaciones a la plataforma. Dijo que espera que esté lista en unas 6 semanas, pero recordemos que no es la primera vez que lo dice. De hecho, luego del primer lanzamiento de Starship, dijo que el próximo sería entre 4 o 6 semanas después.